Se trata del anteproyecto de ley 149 presentado por el diputado José Luis Castillo, que establece los parámetros para el uso legal de la marihuana con fines medicinales en Panamá. Según el diputado, basadas en experiencias de otros países, el uso de la marihuana o cannabis tiene grandes beneficios, ya que puede tratar más de 100 enfermedades. En ningún momento queremos promover el vicio de la misma. Esto, si bien es cierto, en Panamá desde 1928 está prohibido el uso de la marihuana, pero ya he comprobado en otros países que existen ya propiedades de la misma planta, que ese es el tabú, que proviene de una planta que todos conocemos como marihuana, que al final de esta planta se extraen compuestos, aproximadamente unos 60 compuestos que son medicinales. Algunos tipos de cáncer, asma, alzheimer, epilepsia y otras enfermedades pueden ser tratadas con marihuana medicinal. Jennifer es la madre de la pequeña Carlenis, que sufre del síndrome de Otajara, caracterizada por espasmos tónicos de hasta 10 segundos de duración. Comentó que ha usado la marihuana medicinal para su hija y se han visto resultados favorables. Ese medicamento para mi niña en su momento fue maravilloso, pues tuve la oportunidad de dárselo y mejoró bastante. La verdad que le controló muchas veces lo que fueron las convulsiones, se las controló, se alimentaba mejor y bueno, me daba reacción al estímulo que yo le daba. La propuesta del diputado no está enfocada en el consumo de la marihuana con fines recreativos, sino exclusivamente para uso medicinal, ya sea en spray, cápsulas o líquido. Mary Millard representa a la Fundación Luces de Panamá y manifestó que de aprobarse el proyecto serían muchas personas las beneficiadas. Actualmente en Panamá es imposible porque es ilegal, entonces si viajas al extranjero y lo traes, te corres el riesgo de estar trayendo una cosa ilegal. Pero sí queremos que la población comprenda que estamos hablando de componentes de la marihuana, no estamos hablando de que le vamos a dar la hoja en una bola ni en un cigarrillo a los niños. El diputado Castillo indicó que el proyecto no se prohijará hasta que se logre el consenso, por lo que las discusiones se podrían extender hasta enero próximo. Con cámara de Gerald Berry, Einar Valdés López, Next Noticias.